Estos son los, como especie de container o depósito para la basura del sector de la zona. Acá, a primer paso encontramos un recipiente para los cristales, botellas. Ahí de, con color, sin color, sin color. Ahí está diciendo que, ahí está diciendo que no admite recipiente con colores. Mientras acá los admite, los admite. Ahí está indicando que este container, este recipiente es para cristales, botellas con color. Mientras que acá está otra que dice que aquí es con color. Acá se tiran las botellas. Acá es latas. Lata en base de lata, de enlatado. Ahí tienen, ahí está la sección de algunas cosas que no se pueden echar acá. Este es para, para tirar bolsas. Ah no, plástico. Para tirar plástico. Ahí se ve, con la hendidura, que es para tirar plástico. Si seguimos, también para tirar plástico. Plástico y, sí. Y este, cajas. Cajas plásticas, desechos. Acá también. Aquí hay cartones. Este es para cartones. Ahí afuera se ven envases de, de leche. En base de leche se ve una punta. Se ve una caja de cartón. Se ve acá una cosa de té. Té. Lipton. Una caja de té. Qué para echar en este, en este container. Y ahí le siguen. Hay unos cuantos más. Bueno, el sol de hoy. Aquí se estrella. Se estrella el resplandor del sol. Allá está el sol. A la derecha está el astro rey. Está brillante. Está abajo. Y el resplandor se estrella acá. Sobre estos recipientes. Estos recipientes. nodas. Pues ahora, either una caja. fue adoraria. bares. Que aparte χ. Y después.